Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron el arresto de una célula de sicarios pertenecientes a los aztecas, brazo armado del cártel de Juárez. La detención fue en el cruce de las calles La Boquilla y Camargo, después de implementarse operativos para detener a integrantes de células criminales, al ubicar una cañoneta de la marca GMC Yukon, color dorado, modelo 2000, que acababan de robar con lujo de violencia a un masculino en la avenida Tecnológico, motivo por el cual se les marcó el alto a sus tripulantes, quienes al percatarse de la presencia policiaca aceleraron la marcha del automotor, pero tras la pronta intervención de los oficiales fueron sometidos. Al implementarles una revisión se les localizó un arma larga calibre 223, con el cargador abastecido con 25 cartuchos útiles, un arma de fuego tipo escuadra calibre 40 milímetros, con el cargador abastecido con 14 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana como para forjar 30 cigarrillos, además del aseguramiento de dicha cañoneta propiedad de una empresa. Al momento del arresto los detenidos identificados como Ángel Rafael de 31 años, Edgar Alonso de 25 años y Manuel Ángel de 45 años, refirieron pertenecer a los aztecas, y que en ese momento iban a matar a tres sujetos, que se dedicaban a la venta de cristal en la colonia Nuevo Hipódromo, porque según ellos, no tenían permiso para hacerlo. En otro hecho, otros ocho integrantes de la misma célula delictiva fueron detenidos, tras la localización de un cadáver de un masculino semienterrado en un terreno baldío, ubicado en el cruce de las calles Sierra y Barbol y Haciendas, de la colonia Sierra Vista. Luego de que vecinos del sector manifestaron que observaron a un sujeto identificado como El Tomate, saliendo del lugar con un grupo de personas con diversas herramientas. En base a la información y características aportadas se inició un operativo en la colonia Sierra Vista, logrando la detención de Brian José alias El Muletas de 21 años, y Francisco Javier alias El Pancho de 23 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre .40, abastecida con seis cartuchos útiles, así como un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles y 13 latas de marihuana. Estos manifestaron su participación en dicho homicidio y aportaron la información de sus cómplices. A estos se les aseguraron un fusil de asalto AR-15 calibre 223 milímetros con cuatro cargadores abastecidos con 30 cartuchos útiles cada uno, un arma larga AK-47 con un cargador abastecido con 26 cartuchos útiles, y otro con 29 cartuchos, dos bolsas de plástico, una de ellas con 71 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros, y la otra con 96 cartuchos útiles calibre 223, así como dos paquetes de marihuana con un peso aproximado de dos libras. Finalmente se logró la detención de Daniel alias El Tomate de 18 años, y Yamel de 15 años, en el cruce de las calles Paseos de San Isidro y Boulevard Manuel Talamas Camandari, en el fraccionamiento para gente San Isidro, asegurándoles 10 envoltorios de marihuana, y 5 dosis de cristal. Cabe mencionar que El Tomate, manifestó haber matado y enterrado en un terreno baldío aún masculino, con ayuda de varios de los hoy detenidos en la colonia Sierra Vista, por ser contrario en la venta de droga al menudeo en el sector, asimismo señaló haber cometido en los últimos días, 5 homicidios, de los cuales dos se llevaron a cabo en el Valle de Juárez.